El Fénix es una ave mitológica y fabulosa que se consumía por acción del fuego para 500 años, para luego resurgir de sus cenizas. A veces nos caemos y solo nosotros podemos volver a resurgir de nuestras propias cenizas y levantarnos para volver a caminar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!